bueno qué tal cómo les va hoy vamos a ver una canción que es un clásico de la música de recepción siempre que uno toca en un hotel o en un lugar así donde hay que tocar para una recepción para que la gente vaya llegando como música de fondo este tema es un clásico que es feelings y 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 bueno pero vamos a hacer un arreglo bien sencillito y vamos a comenzar así vamos con la mano derecha la la re re mi fa re 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 esa es la estrofa y la vamos a armonizar así, en Re menor, Re Fa La, Do sostenido Fa La, Do Fa La, Si Re Fa La entonces hasta ahí sería, Re Fa La, Re Fa La, Do Fa La, Si Re Fa La, Re Mi Fa Re La cuando toco este La voy a tocar Si bemol séptima Sol, Si bemol, Re Fa La, Sol, Fa Sol Do séptima, Do Mi Sol, Si bemol Mi Fa Sol, Mi La Fa La, Do Mi La, Do sostenido Mi Sol y voy otra vez con la melodía La, De Mi La La, Do sostenido Fa La, Mi Mi Fa Mi La Mi Si bemol hay Fa La, Mi Mi Fa Mi La, Sol Fa Sol, Mi Fa Sol Mi La Fa La La Do Mi, Fa La, Mi Mi Kliptym, Fa La, Do Mi 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 Laо Si bemol Y voy al estribillo Re 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 Reeler Ete Re va con Si bemol, Re Fa La y ahora este pasaje que es y los acordes van a ser que lo tengo escrito así en el libro ¿por qué lo puedo tocar así? porque fíjense que si bemol fa la y el re lo tengo aquí o directamente lo toco completo el acorde si bemol fa la y la de mi sol y sol si bemol fa re do se la se do fa sostenido la do do si la sol la si si do mi sol si bemol si la sol fa sol la fa do la do menor séptima otra vez fa séptima fa la do mi amor y repito el estribillo do si la sol la si si do do si la sol la si si la do sostenido mi sol porque voy otra vez a el comienzo a re menor o sea esto lo puedo hacer coincidir el re ma re con la segunda nota del arpegio do mi sol si la sol la la y la do sostenido mi sol y otra vez Aquí ven que la mano izquierda Puedo agregar más notas Si hago O sea, cuando Vemos más opciones para la mano izquierda Ahí es cuando Se puede complicar un poco más Pero a la vez Se enriquece Generalmente cuando uno complica Un poco más algo Lo que hace es enriquecerlo Más allá de eso que tanto se habla a veces De la belleza De lo simple Pero en general en el piano Si uno va a complejizar Un poquito algunas cosas Va a ser más difícil Y se va a enriquecer un poco más El acompañamiento Si yo voy variando por ejemplo Entre décimas y arpegios Esta parte del re menor puede quedar así Voy haciendo los mismos acordes Pero tocándolo de una manera más simple O más compleja Lo más simple de todo sería esto Sin siquiera hacer arpegios Para ir al estribillo Otra vez enriquecer un poco más simple Lo menos F7 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 C16 F7 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 es una melodía bastante sencilla que se puede tocar en octavas bueno, espero que les haya servido para tocar esta canción, Feelings